La COVID-19 también se cruzó en el camino del Guadalajara Básquet masculino. Los morados no pudieron disputar el partido previsto para este domingo, tras comunicarse un brote de esta enfermedad en el Fuenlabrada B, rival de los alcarreños. A última hora del sábado, el club madrileño comunicaba esta situación al Guadalajara Básquet y a la federación, por lo que se decidió aplazar el choque correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga EVA. A expensas de cuando se disputará este encuentro, la próxima cita de los morados aparece ya en enero de 2022, cuando reciban a la matanza.